Si tú supieras quererme como te quiero Si me esperaras igual que a ti yo te espero Por mi darías el mundo entero Y si por otro sintieras lo que yo siento La misma llama que me consume por dentro Comprenderías mi sufrimiento Mira, mira, mírame de frente Mira, quítate la venda y mira en mi corazón Mira, mira, mírame de frente Mira, quítate la venda y mira en mi corazón Cumbia hasta la madre Hasta la madre patria Si tú supieras quererme como te quiero Si me esperaras igual que a ti yo te espero Por mi darías el mundo entero Y si por otro sintieras lo que yo siento La misma llama que me consume por dentro Comprenderías mi sufrimiento Mira, mira, mírame de frente Mira, quítate la venda y mira en mi corazón Mira, mira, mírame de frente Mira, quítate la venda y mira en mi corazón Suena ese tambor Puro mi cabrón Puro mi cabrón Puro mi cabrón Mírame, mírame de frente Mira, quítate la venda y mira en mi corazón Mira, mira, mírame de frente Mira, quítate la venda y mira en mi corazón Mírame de frente Oye, lo El elemento del sabor Mírame de frente Puro capachín Mírame de frente Mírame de frente Mírame de frente